Música Mira como se nos vino de nuevo encima la temporada De los buñuelos, la fiesta, la natiñita y la marranada Hasta las penas se olvidan al ver las casas tan coloreadas Y qué bonito recuerdo meto en las calles iluminadas ¡Eso! El Combo de las Estrellas nos acompaña hoy con todos sus cantantes Y con Humberto Muriel también, pues fundador y director del Combo de las Estrellas Qué bueno tenerlos acá en esta que saben es su casa Gracias a usted por la invitación Lucero, muchas gracias No podíamos negarnos a estar en este maravilloso programa y en esta época Un diciembre sin usted no es diciembre Voy a tomar listas bien juiciosas por favor Combo, listo A ver si somos los que somos Listo, director El señor Humberto Muriel Presente Presente Con la tía y muy bien A verlos Allí la tengo Tenemos aquí, entonces Alejandro González No vino Disciplinado Julio Lozano 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 Por aquí representando a Petagena y hasta más Hasta más Freddy Presente Paisita Paisita Y Hugo También más paisa que paisa Paisa que una arepa con quesito Lo cierto es Le enojo con eso Que el Combo de las Estrellas ya lo decía Alejo mucho cuidado con eso Lo cierto es Que el Combo de las Estrellas está tan metido en el corazón No solo de los antioqueños sino de los colombianos Que no puede pasar una fiesta de diciembre No puede pasar un matrimonio No puede pasar cualquier reunión familiar Sin que suene alguna de las canciones Gracias Es que es una historia que comenzó desde hace cuánto tiempo Hace 38 años Por si no lo sabían 38 años que llevamos de actividad artística Y también gracias al apoyo que todos ustedes nos han brindado Ahora empezamos con un tema muy navideño Pero inmediatamente nos invita a vivir esta época Hablemos de esta nueva producción del Combo Este tema se llama Bienvenida a Navidad Este hace por ahí tres años salió Y ya se convirtió también en otro clásico del Combo de las Estrellas En este caso de tema navideño Como tenemos tantos otros de Fría de Flores Vamos a hablarles del tema nuevo Lucero que estamos lanzando por estos días De Mi Tamborera Una canción muy latina Que digo muy Muy trópico, muy tropical Muy caribe Nuestra realista, director musical Carlos Mario Ortiz Le hizo un excelente arreglo Y aquí su cantante Hugo, quien canta esta canción También se fajó con un excelente video Digo, lo rodó El juez de las ideas Y es ese que estamos viendo ¿Cierto? Y esto es muy límico Que hizo un video ¿Dónde lo grabaron? En un cine muy internacional ¿Dónde lo grabaron? En la bodega de un centro comercial Y ahí están todos los amigos del Combo Que a pesar que no los pudimos tener a todos hoy Pero están pues sus cantantes ¿Y cómo dice la canción? ¿Cómo dice? Así como para ponerlo a cantar Si los pionjos se vendieran Como los sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuvieran Si los pionjos se vendieran Como los sacos de harina Los hijos de mi vecina Que buen capital tuvieran Y el combo ya viene Sí, señor Con la tamborera Vamos a ver si pega Déjala que suene Mira que el combo ya viene Con la tamborera Vamos a ver si pega Déjala que suene ¿Qué tal si vemos parte del video? Justamente que estamos estrenando Y esto está buenísimo Ya nos cuentan más acerca de los pormenores del tema ¿Listo? Vamos a verlo Vamos todos a gozar Ya llegaron los tambores Prepárense bailadores Que la rumba va a empezar Vamos todos a gozar Que llegaron los tambores Prepárense bailadores Que la rumba va a empezar Esta tamborera sí que está buena Aquí está mi tamborera Ay, tambor Tambor, qué buena está Aquí está mi tamborera Mueve tu cintura con pura candela Aquí está mi tamborera Que si lo bailas tú Lo baila cualquiera Aquí está mi tamborera ¡Opa! ¡Opa! Acaba de empezar Aquí está mi tamborera Pero que tampoco, 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 tamborera Aquí está mi tamborera Aquí está mi tamborera Bueno, pues desde que empezamos con la grabación del tema, empezaron a surgir ideas desde el estudio de grabación, hicimos como toda la parte del audio, y le hice la propuesta a don Humberto, el combo siempre se ha caracterizado por algo, y es que ha sido una orquesta pionera en Antioquia y en Colombia, lo podemos decir, siempre ha ido innovando y siempre ha ido, hasta que le dije a don Humberto, bueno, arriesguémonos y hagamos un video con un formato totalmente diferente a lo que hacen las agrupaciones acá en Medellín, las orquestas como tal, y apostamos por hacer un video en formato cine, entonces ahí llegó como la otra idea, bueno, vinculémonos con otra institución que sea grande en Antioquia y que también represente a los países a nivel mundial, y ahí fue que llamamos también a la banda Show Ciudad de Medellín, todo bajo el aval pues de don Humberto, y hicimos ya como todo el montaje del performance con los muchachos, y bueno, salió un producto, nos han dicho que muy bueno. Es muy bueno, suena muy bueno, bueno, pero yo quiero que nos vamos y hagamos un poquito también como de historia, y ahora hablábamos cuánto tiempo lleva ya el combo de las estrellas, pero cuál fue el primer éxito que pegó del combo de las estrellas. Bueno, la primera canción, que fue un exitazo, se hizo a manera de prueba, ¿no? La empresa con discos quiso hacer un producto con los mejores músicos de la ciudad, de las mejores orquestas que habían, año 1975. Se llamó Julano Mengano Pengano, vocalista Jairo Paternina, y se hizo el tema, te lo juro yo, eso era como una prueba, ¿no? A ver qué pasaba con este formato de tanta música que nos llegaba de Venezuela, que Emil Boscan, que Nelson Enríquez, bueno, hagamos nosotros también algo, sacudámonos a ver que nos están fusilando con nuestra propia música, con nuestro propio estilo. Se hizo la canción, te lo juro yo, y eso fue un palo a nivel nacional, también se fue a nivel internacional, entonces, ¿qué hubo que hacer? Llamar a esos mismos músicos, si querían integrar el grupo, y gracias a Dios a todos se nos dio, y se integró el combo de las estrellas, ya para presentación, porque la gente de toda parte lo estaba pidiendo, y ahí fue. Y eso es una institución. Ahora, cada uno de ustedes también tiene un estilo marcado y voces muy particulares, que se ensamblan muy bien cuando están juntas, pero cuando cada uno también le toca liderar un tema, eso suena espectacular. Yo voy a abusar de la confianza, porque estamos en diciembre, y queremos de Aguinaldo que cada uno nos regale algo de su voz, ¿les parece? ¿Listo? Perdón, muchachos, si que sea música nadieña, por favor, todos ustedes... Ah, el director, el director. Listo, listo. Ya dije. Ah, sí. Ok, entonces, ¿quién arranca? Alejo. Alejo. El director de las voces del combo. Es que le están cayendo las bolas. El nuevo del combo, el nuevo. Alejo, ¿cuánto llevas en el combo? Dieciséis años. Por eso digo el nuevo, cierto. Más los del papá, que es igualito, ¿cuánto harían? Los treinta y ocho. Treinta y ocho. Bueno, entonces, hágale, Alejito. Otra vez la vida, otra vez soledad, en la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar, otra vez la vida. Otra vez soledad, entre pólvora y grito, risas y villancicos, la gente viene y va, todos llevan una ilusión, todos tienen fe y la emoción, todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie, solo mi soledad. ¡Bravo! ¡Cartagena, vamos Cartagena! ¡Ey, qué bonito! Hombre, quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a mi mami, mi papi, mi hija, mi baby, que está en Cartagena, aprovechando unos tiguitas. Y bueno, le mando un beso a Ambar Sofía, eres mi vida. ¡Oh! ¡Oh, donito! Bueno, una canción más alegre, Alejo hizo Triste Navidad, vamos a hacer una más alegre, pero me van acompañando con las palmas. Viene, ¡one, two, three, one! ¡Ay, qué buena noche, buena! ¡Con felicidad! ¡Pásalo entre amigos! ¡Con felicidad! ¡Bebiendo y tomando! ¡Con felicidad! ¡Caballero! ¡Con felicidad! ¡Olé, lo, 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 lo holdo, lo, 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 lo. Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar, pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena con felicidad. ¡Con las tres gracias! ¡Con felicidad! ¡Qué rico! tiene lo suyo y eso que no la viste en pantaloneta a ver y voy a tomarme también la tarea este es el nuevo cantante, la nueva adquisición del combo de las estrellas ya voy para un mes con el combo cuando uno le dice, hay una cosa muy distinta que uno lo llamen a cantar por ahí porque me imagino, quien canta ha cantado toda la vida pero que le digan, vas a ser parte del combo de las estrellas si, si, de verdad que muy alegre muy contento de estar y pertenecer a esta gran institución y dándola toda, dándola toda porque vienen cosas muy bonitas y muy grandes a ver entonces estrenemos, estrenemos viene ya con su cantar viene ya la navidad y las campanas suenan porque es navidad y las trompetas y las trompetas suenan más porque viene navidad que buena adquisición que bueno que lo llamaste eso está bien ahora yo quiero escuchar una conversación telefónica de ustedes con esos bozarrones ¿oíste hermano? ¿oíste break? con la invitación para que pasen un diciembre muy bonito yo sí, es que ya le voy a pedir justamente a Hugo para que cerremos con este nuevo tema ¿sí o no? porque es tu voz la del tema la del tamborero para que a ver todos nos vamos entonces aquí ya pegando esta canción a todos gracias por venir y con este tema entonces les deseamos una feliz navidad y les damos gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por esta linda invitación muchas gracias a todos los paisitas por hacernos parte de sus hogares parte de cada uno de sus corazones por prender el equipo y poner a todo taco tu combo de las estrellas y no solo a los paisas señor a la gente del mundo entero el combo de las estrellas a todo el mundo si los piojos se vendieran como los sacos de harina los hijos de mi vecina que buen capital tuvieran si los piojos se vendieran como los sacos de harina los hijos de mi vecina que buen capital tuvieran ¡Bien! ¡Gracias!